¿Por qué escogió la marca el mercado peruano? ¿Por qué escogió la marca el mercado peruano? Es un resort, como te digo es un resort que tiene una excelente playa al frente, una gran playa con arena clara, con mar de un lindo color, con excelente temperatura, con un fenómeno muy interesante que es la casi no ocurrencia de lluvias a lo largo de todo el año. Es un clima absolutamente privilegiado. ¿Es verano todo el año? 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 Luego tenemos las bebidas ilimitadas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. En coctelería, en bebidas, digamos, straight, ¿cierto? En bebidas puras de alcohol, en vinos, en bebidas soft, en gaseosas, por supuesto. En fin, todas las bebidas incluidas. ¿Y en lo que es la parte del entretenimiento? Porque tengo incluido que el resort abarca todo, toda una experiencia. Yo les diría que esa es una de las grandes fortalezas de Decameron. El sentido de unas vacaciones en Decameron consisten o tienen más bien un elemento de entretenimiento muy, muy fuerte y muy importante. Tenemos un equipo de actividades profesional que se encarga que desde la mañana hasta la madrugada del día siguiente los pasajeros estén entretenidos. Tenemos la gente que está en el área de piscina y en otras áreas de entretenimiento siempre, digamos, haciendo partícipes a los pasajeros, a nuestros huéspedes, de una cantidad de actividades. Esto incluye desde los más chiquitines, desde los chiquillos, hasta los más grandecitos, hasta nuestros pasajeritos de la tercera edad. Actividades para todos. Para todo el mundo, correcto. Ahora, el hotel, yo estoy operando al 100%, digamos que lo vuelvo a preguntar para que... Con mucho gusto. Ajá. El hotel, digamos que ha empezado con una etapa de soft opening que llamamos nosotros, que es una preapertura con 100 habitaciones. A partir de esta semana, los primeros días de la semana entrante, tendremos un hotel operando al 100%, es decir, con las 301 habitaciones. Hay un par de detalles que quedarán pendientes para el mes de julio, digamos, su terminación, que son el centro de convenciones y el spa. De resto, los servicios del hotel, los 7 bares, los 3 restaurantes, este... ¿Cuánta capacidad tiene el centro de convenciones? De convenciones vamos a tener hasta 500 personas. El centro de convenciones hasta para 500 personas, ¿verdad? Con toda la tecnología de primer nivel, de punta, digamos, todas las facilidades para las convenciones exitosas de las empresas. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tienen, digamos, para el primer año de operación desde el hotel? ¿Qué expectativas tienen? Pues mira, nosotros tenemos un modelo de negocio que no nos permite considerar nada diferente a altísimas ocupaciones. Nuestro negocio no funciona si no hay, digamos, un movimiento, si nuestras estructuras e infraestructuras no están en continuo movimiento. Por lo tanto, nuestra expectativa para el primer año de funcionamiento supera definitivamente, tiene que superar definitivamente el 85% de ocupación, hablando de ocupaciones, ¿no? Se habla también del mismo periodo de rentabilidad para el... Bueno, en todo caso, las inversiones que se hacen en este tipo de proyectos son grandes, son inversiones muy importantes. Por lo tanto, digamos que nosotros siempre entendemos que en los primeros periodos de inicio de operaciones, tenemos un alto costo, digamos, de comunicación, de publicidad, invitamos a nuestros clientes para que conozcan los productos. Entonces, yo te diría que las rentabilidades, por supuesto, que se van, se irán dando con el paso del tiempo. Como en todos los negocios, no solamente en los hoteles, no solamente en nuestro negocio, seguramente que los primeros tiempos son los tiempos de inversión, de mucha inversión, de mucho desembolso, y la cosecha vendrá después. ¿Cómo se viene trabajando con el tema de la promoción del hotel? ¿Cómo viene trabajando con las agencias, con las aerolíneas, tal vez? Claro, mira, básicamente nosotros requerimos del acceso para llegar al hotel, de manera que nosotros tenemos convenios con todas las líneas aéreas que, digamos, operan en los aeropuertos de la zona nacionalmente, las líneas aéreas que todos conocemos, no estamos hablando de TACA, de LAN, de Peruvian y de Star Perú. Los cuatro son nuestros aliados estratégicos porque necesitamos todo asiento posible para que los turistas lleguen al hotel y también tenemos un aliado estratégico terrestre a la fecha, que es la compañía Don Tursa. Entonces, digamos que hoy en día estamos ofreciendo un abanico de posibilidades a nuestros huéspedes para llegar al hotel que van desde su vehículo propio hasta cualquiera de estos medios de transporte, lo cual además da una gama de precios y de posibilidades económicas para que una buena porción de la población tenga acceso al producto que además es uno de los sentidos, digamos, de los negocios de los hoteles de cabra, que es tener productos accesibles a una gran, gran cantidad de la población. Eso nos ha diferenciado sobre otras compañías. Ahora, ¿está trabajando en el tema este de los turistas ecuatorianos, tal vez? Definitivamente. ¿La porcilla baja un poco? Por supuesto. Yo diría que es un destino natural del Ecuador, pero por supuesto que ahora se ha fortalecido con nuestra presencia. Nosotros tenemos un producto en el Ecuador que se llama Deca Charter, carretera, que es un producto que... ¿Tran vía terrestre? Definitivamente. Que se compone de la oferta hotelera, del producto, del insumo hotelero, con todo lo que les acabo de mencionar, pero aparte de eso, con una transportación en autobuses de primer nivel, de primera categoría, que vienen desde las principales ciudades del sur del Ecuador. Te estoy hablando particularmente desde Guayaquil y Machala, pero que en todo caso consolidan pasajeros de Loja y Cuenca y toda esa zona de influencia que son un montón de poblaciones importantes, definitivamente. De hecho, si han invertido es porque el norte tiene potencial. Absolutamente. Ustedes han sido los primeros tal vez en dar el paso, ahora de hecho se van a venir más inversiones. Seguramente. ¿Cómo planean afrontar, digamos? Pues históricamente ha sucedido. Normalmente donde nosotros hemos llegado, ya hoy puedo decir con orgullo que Deca Charter ha sido pionero, en varias zonas, digamos pionero en este tipo de desarrollos e infraestructuras. Entonces, digamos que sabemos que eso genera casi inevitablemente la llegada de competidores que nosotros vemos con buenos ojos. La verdad, porque la llegada de los competidores lo que genera a la poste es un mayor desarrollo de las infraestructuras y de los destinos turísticos. Definitivamente es una competencia, pero estamos acostumbrados a la competencia. Entonces, manejamos unas estrategias. También somos muy conscientes de que hay pasajeros y pasajeros, de que hay pasajeros que buscan unos productos, y hay pasajeros que buscan otros productos, de que hay unos pasajeros que repiten con nosotros sus experiencias de vacaciones, y hay unos pasajeros que repiten con otros ofertantes del mercado. Yo te diría que es como en todos los destinos y como en todos los negocios, hay competidores y entonces lo que hacemos es competir.